Sí, cuando son las 2 y 17 minutos de la tarde, nosotros continuamos acá en Venezolana de Televisión con su programa Punto de Encuentro. Ya en esta oportunidad me corresponde hablar, entrevistar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Erick Lozano, Social Media. Él nos va a estar hablando sobre la divulgación de las noticias falsas a través de las redes sociales. Erick, buenas tardes, bienvenido a Punto de Encuentro. Buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, tocar este tema neurásico para lo que es el tema de las redes sociales, de las social media en Venezuela. Ahorita venimos estudiando los ataques sistemáticos que se han venido desarrollando a través de estas plataformas, a través de falsas noticias. Nosotros fuimos víctimas de estas falsas noticias hace dos semanas en Los Altos Mirandinos, cuando un grupo de compañeros del Movimiento Venezuela Nos Conecta, de los medios de comunicaciones, estaban haciendo su labor, sus comunicadores digitales, comunicadores populares, y lo pidieron vincular con una plataforma que no es relacionada con nosotros, no está vinculada con nosotros. Fue el simple hecho que nosotros transmitimos un video, Mariana, donde lo estaban agrediendo, quitándole la cámara, quitándole su memoria fotográfica por transmitir un hecho de divulgar la verdad. Entonces vienen haciendo estos ataques, desmontando falsas noticias con un objetivo, silenciando a nosotros los comunicadores digitales, silenciando lo que nosotros estamos diciendo la verdad por las redes sociales, para no poder transformar lo que es la comunicación en Venezuela. ¿Por qué crees tú que se ha vuelto un fenómeno esto de los fake news acá en nuestro país y en el mundo? Porque no es solamente en Venezuela, también en muchos países. Hay dos objetivos. Primero, el económico. ¿El económico por qué? Porque los portales digitales, entre más noticias amarillas que saquen en teclada click, genera dinero. Eso genera dinero cada click que los usuarios investiguen por las redes sociales, se metan en esos portales. Y el segundo, para poder hacer una matriz de opinión totalmente falsa a la realidad que está viviendo en Venezuela. ¿Estamos en unos tiempos difíciles? Sí, estamos en tiempos difíciles. Pero quieren vender nuestro país, nuestra patria de Venezuela a un momento de caos, de que nuestra población está en guerra civil, el cual es totalmente mentira. Nosotros vemos en esta Semana Santa Mayor cómo las familias salen a estas actividades peligresas, cómo actúan. Pero que vemos por las redes sociales totalmente algo diferente a lo que vivimos diariamente. ¿Y se ha contabilizado más o menos cuántas noticias falsas se generan al día? Al día se generan más de 3.600 noticias falsas de Venezuela, solamente de Venezuela. Nosotros estuvimos haciendo un estudio del Movimiento Venezuela Nos Conecta, cómo es Venezuela desde fuera de la frontera. Buscando IP, navegando, metiéndonos, ejemplo, Brasil. Vamos, investigamos Venezuela, ponemos la palabra en Google, totalmente noticias desgarradoras. Que tú dices, Dios mío, eso es lo que está sucediendo en mi país. Lo hicimos con diferentes países de Latinoamérica y vimos y nos encontramos que totalmente portales, solamente con una vinculación política, mintiendo sobre la situación de nuestro país. ¿Se busca algún objetivo en específico con la generación, la propagación de todas estas noticias falsas? Ya me dijiste que existe uno que es el económico. ¿Existe otro tipo de...? El político, solamente para tomar posición política, porque ¿qué hace con esto? Con este tema de que está viviendo Venezuela, la intervención que quieren y están pidiendo con los países. Buscan el escenario mediático para que eso suceda. Hay, disculpe que te interrumpa, ¿hay alguna forma de detectar cuando una noticia es falsa? La fuente, hay que buscar la fuente. Yo siempre digo, no compartamos una de las mensajerías instantáneas, una de las redes sociales que más se viralizan estos contenidos es WhatsApp. ¿Por qué? Ahorita llega una cadena de WhatsApp a tu contacto personal y ves que es algo, dices, ay mira, aquí me está pasando esto. Sin leerlo, sin saber cuál es la fuente, lo transmitimos a los cientos de grupos que hacen video. Y más Venezuela, en Venezuela nosotros tenemos grupos, el grupo de vecinos, el grupo de la casa, el grupo familiar, y ahí se propagan ese tipo de comunicación. Hay que ir a la fuente, saber de qué portal viene, saber de quién es, quién está escribiendo, de dónde realmente, si tiene algo sustentable para nosotros poder discutir. Además del WhatsApp, hay otra red social que se da acá en Venezuela, la que utiliza mayormente para la divulgación de este tipo de noticias. Twitter y Facebook, Twitter y Facebook, Facebook porque es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. Y Facebook es un, tú cuando te hablas tu Facebook es un perfil de tener a tus familiares, de tener a tus amigos. Y lo que publican ahí se hace mucho más, se identifica mucho con lo que tú ves. Twitter, mayor informativa, mayor rotatividad, pero en menos de un minuto tú puedes ver en tu tailán cientos de noticias. Y ahí ese es el mundo. Pero nosotros también venimos porque también hay cosas malas, pero también de esta parte estamos haciendo un gran trabajo. Yo siempre en cada una de las entrevistas que voy hago mención a los comunicadores digitales que están haciendo esta gran batalla, el Fusil de Idea, ONCA TV, grupos colectivos. Ahorita lo que pasa es que colectivos nos quieren ahora utilizar esa palabra como terrorismo, pero nosotros nos sentimos orgullosos de estar en parte de esos grupos, de esos colectivos comunicadores digitales que también están siendo afectados, Marina, porque hay una campaña en Venezuela de cerrar los perfiles de estos comunicadores digitales. En esta semana han cerrado cientos y cientos de perfiles de compañeros. Ahí está el caso de uno de los compañeros, Zahir. Zahir, un agricultor que posicionó una etiqueta, vamos al campo. Eso a Twitter como que le molestó y lo suspendió por uso inusual. No dieron la especificación sino por comportamiento inusual, por querer nosotros transformar una realidad en nuestro país. ¿Qué le da entonces credibilidad a todos los usuarios de estas redes sociales que divulgan este tipo de noticias? El contenido. El contenido, nosotros lo decimos, es el rey. Y cuando nosotros creamos contenido de manera que pueda llegar a cada uno de los metamensajes que se están utilizando ahorita. Porque no es lo mismo escribir para web que escribir para Twitter. Y no es lo mismo escribir para Twitter que escribir para Instagram. Y estos compañeros vienen haciendo ese desarrollo. Ahorita la transformación tecnológica nos permite a nosotros crear diferentes metamensajes para que lleguen. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos haciendo desde estos grupos. Crear esos mensajes conscientes y que podamos identificar las fallas. Porque también hay errores, también nosotros lo decimos por las redes sociales. Pero también hay unas cosas que nosotros nos afincamos bastante. Es el arraigo del venezolano. En estos tiempos difíciles nosotros tenemos que buscar la hermandad, el engranaje. Esos mensajes de positividad, esos mensajes de amor, de alegría, de paz que tenemos que nosotros llevar a cada una de las familias venezolanas. El gobierno bolivariano últimamente ha sido víctima de toda la generación de estas noticias falsas. ¿Hay alguna forma de derrotar los fake news? Sí, observatorios de medios. Nosotros hemos estado investigando observatorios de medios. Venezuela nos conecta, nació de un observatorio de medios. Nosotros pudimos relacionar cada una de las noticias y llevarla a una esfera para nosotros poder contraatacar. Y contraatacar en el sentido de llevar la verdad de forma ética. Si está pasando tal cosa, tal sitio, nosotros tenemos un comunicador digital o un comunicador popular que nos puede pasar ese video, que nos puede mandar un texto, una foto, un video que transmite mucho más que un contenido textual y poder nosotros romper ese cerco mediático y derrotar esa falsa noticia. Por eso uno de los mensajes que nosotros hacemos, donde quiera que esté, esto es una herramienta fundamental, el teléfono. Grabe su video, súbalo a las redes sociales y cuente, cuente la historia de lo que usted está viviendo. Nosotros lo llamamos al storytelling, cuéntame una historia. Cambia el paradigma comunicacional de decir lo que realmente está pasando. Porque ahorita es importante que nosotros nos comuniquemos, que busquemos esa barrera informativa. Y no solamente a través de las redes sociales, porque vimos como este ataque al sistema eléctrico nos tumbó totalmente la señal, nos tumbó los aparatos ahí, los comunicadores digitales, quedamos un momento amarrados. Pero ¿qué hicimos nosotros? Tomamos las radios comunitarias, que es fundamental las radios comunitarias para poder nosotros estar ahí y establecer esos mensajes que le lleguen a la población. ¿Se puede decir entonces que los medios son víctimas de la feignia? Sí, totalmente. Y cuando estamos en guerra, y en una guerra sucia, los primeros que caen son los corresponsales, los periodistas, los comunicadores digitales y los comunicadores populares. Por eso es que ahorita está viniendo un ataque sistemático. Lo que está pasando no es casual. Que cada uno de los comunicadores digitales estén quitando sus cuentas. Que los comunicadores que estemos en la calle nos están quitando las cámaras, nos están quitando nuestras herramientas de trabajo, eso no es casual. Quieren desmontarlo, pero no podrán porque ellos estamos en la batalla. Y nosotros tenemos que tomar esta trinchera, los comunicadores y comunicadoras, para poder difundir la verdad. Noé, Erick, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Punto de Encuentro. Un tema que da para muchísimas aristas. Así es. Vamos a invitarte en una próxima oportunidad y vamos a continuar entrando más detalladamente en todo lo que es la divulgación de los feignios. Y también invito a los compañeros y compañeras que nos están viendo en mi blog El Flaco de las Redes. Ahí tengo bastantes artículos de marketing de contenido, cómo derrotamos las feignios. Hay un artículo que dice, la feignios, el alma más desgarradora de los Estados Unidos. Entonces ahí pueden visitarme y también por mis redes sociales, arroba erylozano dice. Bueno, muy bien, entonces vamos a visitar las redes sociales de Erick Luxando. Muchas gracias, Erick, por estar con nosotros el día de hoy. Pero antes de mandar a la pausa, Punto de Encuentro nos ofrece un espacio de concienciación ante los daños al planeta. Por eso hoy queremos darle algunas recomendaciones para preservar nuestro ecosistema y lo que nos rodea. Vamos a ver el siguiente material y ya volvemos con más de Punto de Encuentro.